Bueno, cambiamos de tema ahora, nos vamos al tema de la seguridad, ¿no? Sí, lamentablemente más hechos de este tipo y además en este caso en un negocio que sufrió ya incontables asaltos de este tipo, ¿no? Sí, es impresionante. Vamos a ver las imágenes. Esto fue en San Martín y Rivadavia, Virgen de la Merced, un drag store que está a una cuadra de la Plaza Independencia. No, y además muy cerquita de la comisaría primera, ¿eh? Exactamente, a media cuadra. No, no. Sí. Entran, sí, no, no, digo, es tremendo, digo. Sí, sí, sí. Este es un drag store que está ahí, que hay un supermercado grande cerca. Esto es en las primeras horas del sábado. Mira, ya estaba de día. Sí, 7 y 44. Sí, sí, sí. En el corazón de San Miguel de Tucumán. Sí, entran dos hombres que se ve aquí en el extremo. A la derecha de la pantalla. Exacto, en el extremo inferior. Ahí ya redujeron a la empleada. Mira, como si nada. Se van retirando como si no hubiese sucedido absolutamente nada. Transeúntes ya, por supuesto, pasando por la vereda, a plena luz del día, a cara descubierta, apenas con unas gorras. Ahí vemos cuando están por entrar. Y quedaron filmados, pero sin ningún tipo de inconvenientes pudieron entrar y asaltar este drag store cuyo propietario viene sufriendo ya incontables hechos de este tipo. Y precisamente Matías Aguad está en la calle para ampliarnos sobre este tema. Matías, ¿dónde estás? Buen día. ¿Qué tal, Gabin de Alesio? Buen día. Estamos en Juan B. Justo al 900 para charlar con Marcelo Carmena, quien ustedes presentaron recién, para hablar sobre estos asaltos que han recibido, que han sido 30 asaltos, atención, 30 asaltos en un año y medio a lo largo de las sucursales de kioscos que tiene Marcelo en la capital. Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás vos? Todo bien. Queríamos preguntarte porque además la semana pasada sufriste un asalto personal. Vuelvas en tu camioneta y fuiste investido por 10 personas, ¿verdad? Contanos. Sí, la verdad que ya ese tema me sobrepasó todo lo que uno tiene planificado, previsto. Me emboscaron en el vehículo personal cuando me dirigía a mi casa. Dos vehículos, uno estaba en el medio de la calle, ocupando toda la calle y el otro de atrás para que no pueda escaparme. Tres motos, más gente que me estaba esperando caminando. Me hicieron una emboscada, me rompieron los dedos de la camioneta, me hicieron tiros. La verdad fue tremendo. La verdad, no sé cómo estoy vivo acá, pero bueno, debe ser que Dios quiere todavía que sigamos acá trabajando. Y la verdad que era muy asustado con ese tema, muy preocupado, digamos. ¿Pensás que hay algo detrás de este ataque y detrás de la enorme cantidad de robos a las sucursales de kioscos que tenés en la capital? No creo que haya algo personal, pero sí, digamos, los kioscos hoy son víctimas fáciles ante la impunidad de los asaltantes y de los delincuentes. No van, nunca van presos, nunca se los castiga. Y en el caso mío personal, evidentemente hay la sensación de impunidad de esta gente porque realizaron operativo prácticamente a una cuadra de una comisaría, de un destacamento policial, lugares donde suelen estar vigilados, donde suele haber policías permanentemente ubicados. La verdad que es por lo menos temerario, digamos. Tanta cantidad de gente, tanta gente que interviene tan violento. Realmente me dejan más preocupado de lo que ya estaba o ya venía porque en anteriores notas que me hicieron o algo, tengo la sensación de que no existe nada de seguridad y nada de justicia, digamos. No van presos nunca. Yo no he tenido casos de juicio oral ni de que estén presos por más de haber suministrado hasta nombres y apellidos de los asaltantes, de los delincuentes. En estos casos, en este caso en particular mío, que por la violencia y por la espectacularidad es el que más me preocupa, se suministró información a la policía, a la gente que está investigando, más que suficiente para determinar y poder aprender a los autores. ¿Se pudo identificar quiénes fueron los asaltantes del robo personal que te hicieron la semana pasada, el martes? Nosotros tenemos información, como te dije recién, nada más que por el secreto de sumario y por la investigación que realiza la policía, no te la puedo suministrar en este momento. Espero poder hacerla o espero poder tener novedades a la brevedad. Pero existe, como te digo, más que suficiente información que se suministró y existen los datos de las personas que intervinieron en el asalto. Espero que se haga algo, que se llegue a la detención de estas personas. Dejaron abandonado un vehículo, una Fiat Toro 4x4, en la que ellos se manejaban, que está denunciada como robada, digamos. ¿Y qué te robaron en esa oportunidad? El dinero de sueldos, que en estos momentos se pagan los sueldos en empresas, se pagan los aguinaldos, y diciembre es un mes, como todos sabemos, de mucho movimiento. Seguramente contaban con datos de que yo llevaba eso conmigo, y por eso hicieron tan espectacular procedimiento. ¿Qué dice la policía? Bueno, la policía, como suele decir siempre, ellos investigan, que tienen datos, y por ahí, uno no es experto en esto, pero ellos dicen que, bueno, que esperan órdenes de allanamiento para poder proceder. La verdad que es un laberinto, que frena todo, y por qué después esto, que en su momento tiene difusión, tiene interés, después termina siempre quedando en nada, ¿no? Mati, por favor, pregúntale si tienen estimadas las pérdidas de este año. Pregúntale si tienen estimadas las pérdidas de este año. Perfecto. Me preguntan desde el estudio, a lo largo de los 30 robos que se produjeron en el último año y medio, ¿está calculada la pérdida económica? La pérdida económica en los tractos, por lo general, por las medidas de seguridad que tomamos, no son grandes. En los sucursales mayoristas como esta, donde estamos ahora, cuando se producen robos, sí, porque, bueno, se maneja otro volumen de dinero, y los robos son mucho más profesionales, no son de oportunidad. Porque este año sufrió varios, sufrió una entrada, una entradera, donde, en la tesorería, sufrí tres roturas de vidrios en mi vehículo personal, este, sufrí un montón de hechos en los mayoristas, y sí, la empresa realmente a veces uno no sabe si seguir trabajando o no. Y en los tractos, uno tiene miedo por la gente, por la gente que trabaja en el... Sufrimos otro asalto el día sábado de la mañana, donde fue lastimada la empleada, y la verdad que me preocupa que en algún momento pueda costarle la vida a alguna persona, y fue a 50 metros de la comisaría y a 100 metros de la Plaza Independencia. Realmente no llegó a entender, por más que hay cámaras, todo, cómo no podemos detener a esta gente, o cómo, si se la detiene, vuelve a salir tan rápidamente y sigue delinquiendo con absoluta impunidad. ¿Pensaste en cerrar algún negocio? Sí, bueno, a veces, uno, esas cosas siempre están en la cabeza, ¿no? Porque a veces no se pueden mantener, o son zonas muy inseguras. Bueno, no hay ninguna zona segura en Tucumán. También arriesga mucho, mucho, la gente que va a trabajar, nosotros. Uno lo piensa mucho, piensa si seguir adelante o no cada vez que pasan estas cosas, y te invade una sensación de impotencia, porque, repito, no hay ninguna posibilidad. Pero bueno, a los chicos que vienen a trabajar, ellos a veces me dan el ejemplo de que siguen viniendo, de que por ahí les quieren robar las motos, los asaltan, los hieren, los apuñalan, de todo, pasa de todo. ¿Cuánto gastas en seguridad privada por mes? Nosotros pagamos seguridad privada, en los mayoristas tenemos los guardias que controlan para que no haya asalto. Calcular una suma, pero bueno, tenemos cuatro sucursales mayoristas, es imposible, pero bueno, además tenemos cámaras en todos los puntos de venta, en las veredas de los negocios también tenemos. ¿Va a incrementar la seguridad? Ya no es posible más, digamos, ya, porque si vos pones más seguridad, o sea, pagamos alarmas monitoreadas. Tenemos todos los medios técnicos, por eso les digo que a veces nosotros suministramos a los investigadores todos los elementos que tenemos para que ellos, bueno, se encarguen de protegernos, digamos, a mí, a los empleados y, bueno, a toda la gente que trabaja y que va a trabajar. Pero realmente, bueno, no creo que nadie tenga una conciencia de seguridad, una sensación de seguridad en toda la provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Marcelo Carmena, propietario de 40 sucursales aquí en la capital, Chico de Kioscos, que ha sido asaltado el sábado, en realidad en una de sus sucursales, de manera violenta, los asaltantes robaron alrededor de 60 mil pesos y, además, sufrió también un asalto el martes de la semana pasada, cuando fue embestido por 10 personas cerca del Parque Nuevo de Julio. Gracias, Matías. Bueno, terrible, ¿no? Terrible lo que cuenta un empresario pyme de las características de Carmena, que ya se nota hasta cuando habla de la desesperación, ¿no? Además, fue su caso, fue muy duro, ¿eh? Estamos atravesando situaciones ya que solemos ver en otros países de este nivel de violencia o en ciudades más importantes con un nivel de violencia y de inseguridad mayores, porque fue literalmente abordado de manera de película. Claro, una emboscada, ¿no? Una emboscada, literal. Una emboscada con dos vehículos, 10 hombres a los tiros para quitarle el dinero que llevaba. Como él decía, está vivo de casualidad. No, y además lo que da cuenta de lo que sucede con sus empleados también, ¿no? Que van a trabajar y que son heridos con armas blancas, que les roban las motos, que los asaltan, como a todos los tucumanos, por supuesto, pero que, bueno, eso le da quizás fortaleza, dice él, ¿no? Para no dejar de hacer su actividad. Porque, bueno, por sus empleados, básicamente. No mucho más para agregar después de escuchar este comentario de este hombre, de este empresario tucumano, en este caso del sector de kioscos, sobre cómo sufre la situación de inseguridad que vivimos en Tucumán. Gracias. Gracias.